Los cerca de 730.000 usuarios de la electrificadora de Santander mantuvieron un ahorro estable y de acuerdo al promedio. Inicialmente la meta del gobierno nacional era que todos estuviéramos ahorrando por encima de un 5%, lo recuerdan. Digamos Santander ha estado entre esos límites en algunos días, otros no, pero lo que reportamos el mes pasado es que estuvimos cerca del 3% en el ahorro en todo Santander. Mediante resolución la ESA se acogió al programa nacional que incentiva el ahorro con el beneficio del descuento por cada kilovatio que se deje de consumir. Será el referente su meta de ahorro y su consumo el que determinará si habrá un incentivo o un exceso que lo verán en su factura. Como lo dijo el gobierno nacional, digamos es por cada kilovatio que usted ahorra, cada un peso recibirá. En esa misma tónica está la resolución. Pero existen también excepciones a la norma, como empresas que no pueden frenar su ciclo de producción o comunidades marginadas que carecen de contadores en cada hogar. Casos especiales como industriales con unos ciclos de producción especial que no pueden entrar en esta medida. Habrá usuarios o clientes con restricciones médicas que tampoco irán en esta medida. Y aquellos que realmente no tengan una forma de medición como lo establece la resolución para poder otorgarles, calcularles una meta. De acuerdo al compromiso de cada usuario, se verá reflejado en la factura cuánto es el ahorro o por el contrario, cuánto fue el derroche en su correspondiente castigo en pesos.